Francia y Bolivia firmaron este lunes un acuerdo de compra de radares civiles y militares para el país sudamericano. El pacto tuvo lugar durante la visita del presidente Evo Morales, quien fue recibido en el Palacio del Eliseo por su homólogo François Hollande. El contrato por más de 200 millones de dólares fue firmado con la empresa Thales Air Systems, quien proporcionará los equipos. Los dos países firmaron el lunes otro acuerdo para que la Agencia Francesa para el Desarrollo ponga en marcha proyectos por más de 100 millones de dólares en Bolivia durante 2015, un monto que podría superar los 250 millones en 2016.